Muchas son las culturas que honran la memoria de sus difuntos realizando ofrendas de flores y estas tienen cierto simbolismo en este acto. Todo parece indicar que el origen de dicha costumbre se remonta a la antigüedad, en la que los muertos eran puestos a exposición de todos durante varios días, con el propósito de ser velados y pedir por sus almas. En aquel entonces no existían las avanzadas técnicas de embalsamiento y las que había no estaban al alcance de todo el mundo, por lo que los cuerpos que solían estar expuestos a la intemperie se descomponían y desprendían un desagradable olor, sobre todo en época de calor. Para enmascarar ese hedor se quemaba incienso y se cubría al fallecido con todo tipo de flores, lo cual aromatizaba el ambiente y hacía más agradable el acto de velar al difunto. Con el transcurrir de los años, la costumbre de llevar flores a los muertos perduró y se afianzó, no solo durante el tiempo de vela y entierro, sino que también llevarlos al cementerio en días específicos como el primero y el dos de noviembre. Las flores son un elemento esencial que las familias colocan en las tumbas de sus seres queridos el día de los muertos. Contiguo al cementerio oriental ubicado en Managua, que fue fundado en 1959, se colocan muchas familias que se dedican al comercio de flores desde hace varias décadas. ¿Cuánto tiene usted en este negocio ya de flores? Uy, eso ni solo Dios lo sabe. Sí, sí, bastante. ¿Usted tiene un negocio rentable? Pues es un negocio perecedero, pero hay momentos pues que Dios los bendice a uno cuando, ¿me entiendes? Esto es como la verdura, que se botan, pero como dependiendo a uno le gusta ese negocio, actúa. Sí, esperamos que la gente venga porque muchas personas vienen en fin de semana, a otras les van a dar libre, entonces puede hacer que se mejore el jueves. ¿Qué tal es el comercio habitualmente aquí? Siempre, siempre es afluente, siempre la gente nos compra, las personas. Es uno de los cementerios, ¿verdad?, que más afluencia tiene. Afluencia tiene, siempre, sí. Siempre, siempre para esta fecha hay más afluencia. ¿Cuántos años tienen ustedes de comercializar flores? Ya tenemos como más de 30 años de estar aquí. Ellas son pioneras, los dueños de estos negocios que inician. Según comerciantes, al igual que el año pasado, el precio de las flores se mantiene estable. Todo esto te sale a 50, la variedad es por unidad. Aquí tenés a 40, aquí tenés a 100, a 80, y lo artificial a 70 el moño, tenés corazones a 600, a 850, las coronas que te salen a mil, las canastitas que salen a 300 y así, tenés rosa, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que más busca la gente? La margarita. La margarita y las palmas. Es lo más tradicional, es lo más tradicional, la gente le lleva su moñito de margarita a la... ¿Cuánto a las artificiales? También el artificial es buscado, el artificial. Hay gente que se lleva sus coronas naturales también. Sí, en lo artificial y en la margarita es lo que más se mueve. El comercio de flores en este cementerio es permanente y aunque no parezca, es un trabajo bastante tedioso en cuanto al cuido del producto. Pues que es un cuido extremo, como que si estamos bañando un bebé hay que lavar baldes, hay que cortarle patas, hay que estarla cambiando de posición, que los baldes estén limpios, sacando, limpiando hojas, es un cuido completo, correcto. Incluso para guardarlas, porque hay algunas que a ustedes les quedan... No podemos golpearlas, no, ellas no pueden quedar muy juntas porque amanecen tristes, hay que cuidarlas, se tienen que cuidar para que ellas estén bonitas también, se les tiene que dar ese trato y ellas son agradecidas, mientras mejor las tratan, ellas se ponen más bonitas. Que no le dé el sol, el bien, cambiarle agua, cortarle, limpiarla, no crea, lleva a trabajo. Parece que la gente cree que uno solo, pam, pam, la agarra. Toda la mañana he limpiado la flor que vino hoy, porque se limpia, aunque venga fresca, se limpia. ¿De dónde se surten ustedes para tener tan lleno de flores? Costa Rica, Guatemala y Ecuador, los claveles y las nubes. Y aquí Matagalpa, Masaya. Las flores son un elemento ornamental que nunca pasa de moda y hoy en día es una costumbre llevar flores a los difuntos, ya sea a su tumba o a su velorio, en señal de respeto y cariño, como una ofrenda en su memoria. Soy Jacqueline Celedón, estás viendo De Sol a Sol. ¡Gracias!